Bendiciones hoy en declarando la palabra proverbios capítulo 24 versículo 16 dice porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse malos impíos caerán en el mal tú eres justo si has caído este día levántate porque Dios extiende su mano para que te levantes que Dios te bendiga Amén